Y vamos con un tema cuando son las 4 de la tarde con 38 minutos que nos tiene muy preocupados en el sur de nuestro país. El gobierno de Chile ya solicitó ayuda a Australia y a Estados Unidos para lograr controlar el fuego en Torres del Paine que ha consumido, como ya hemos señalado en CNN Chile, más de 11.000 hectáreas. Y es por eso que queremos tomar contacto con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para conocer más antecedentes de lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Cómo está, ministra? Tenemos entendido que usted está en Puerto Natales, ¿no? Sí, en Puerto Natales en este momento. Bajamos, hace poco llegamos de vuelta del sector de las Torres del Paine. Ministra, ¿cómo está la situación en Torres del Paine? Usted se encuentra casi a 40 minutos de ese lugar, media hora. Entonces debe tener una imagen muy fresca, si es que viene llegando ahí a Puerto Natales, de lo que está sucediendo allá. Primero, ¿está lloviendo como se había anunciado? Y segundo, ¿se ha logrado controlar algunos focos de incendio? Bueno, en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, salimos desde Puerto Natales en helicóptero hacia la zona de las Torres del Paine. Hicimos un sobrevuelo sobre los sectores de los cuales donde se inició el incendio, más otros sectores que están dentro del área afectada. Efectivamente está lloviendo, no muy intenso, pero está lloviendo, igual ayuda. Hoy día es el primer día en que se ha abierto un espacio, una ventana de clima que permite que no haya vientos intensos como hubo en los días previos. Y por lo tanto pudieron desplazarse los helicópteros y ocupar, por primera vez, que se ocupan helicópteros que permiten utilizar agua para el combate de los incendios. Y además está todo operativo. En este momento, a las 12 del día, habían aproximadamente 350 brigadistas especializados, tanto de CONAF como de bomberos, como de las Fuerzas Armadas también. Habían las motobombas operativas, los camiones algíes operando, y los helicópteros, hay seis helicópteros que están trabajando, algunos trasladando brigadistas de un sector a otro, y otros ocupándolos para apagar incendio con agua. Así que esperamos, se está trabajando intensamente, tanto en el día de hoy y probablemente en el día de mañana también. Mientras dure esta ventana de tiempo, no se va a parar de trabajar. Porque si el tiempo se complica y empiezan a haber vientos más fuertes, bueno, también se puede volver a complicar el incendio. Ministra, nosotros estamos, mientras está usted conversando con nosotros, estamos viendo imágenes que son realmente desoladoras, imágenes que llegan a través de internet de gente que ha subido también información de este incendio. Meteorología anuncia por lo menos para mañana chubascos y vientos entre 60 y 80 kilómetros por hora, pero sin embargo para el lunes y martes ya no hubo velocidad parcial con vientos entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que podría complicar un poco la situación. ¿Usted cree, Ministra, de que en las próximas 48 horas se pudiesen controlar la totalidad de los focos? ¿O aquí el descontrol en algunos sectores es ya prácticamente imposible en este minuto de poder llegar hasta ese lugar y se podría hablar de descontrol? Perdón que reitere, pero es que insistimos porque al ver las imágenes realmente uno no puede decir otra cosa. Mire, hoy día a las 12 del día, por lo menos, yo estuve ahí hasta la 1 de la tarde aproximadamente, estaban todas las fuerzas operativas y todo el equipamiento que se había dispuesto, estaba todo operativo, todo funcionando, la gente está trabajando, efectuando esos mayores esfuerzos, como le digo yo, todo funcionando y tratando de poder controlar todos los focos. Ahora, la elaboración de lo que ocurrió y de lo que sucedió en la tarde la vamos a tener alrededor de las 9 de la noche, en que nos vamos a reunir nuevamente, y mañana se va a seguir trabajando y estamos haciendo todos los máximos esfuerzos. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado final, porque como le digo, se está trabajando intensamente, pero se está haciendo los máximos esfuerzos posibles. De hecho, hay una zona que es donde están los huemules, que hay una zona de huemules acá, que se llama el Cerro Huemules, de hecho, en la cual en el día de ayer ya se controló todo ese sector, se pudo contener ahí ese sector y esa zona está relativamente tranquila, no han habido mayores problemas. Toda la infraestructura turística, hoteles, hosterías, campings, está sin problemas también. No hemos tenido que lamentar ninguna desgracia. Los turistas fueron todos evacuados, así que ahora está concentrado, atacando con todo el equipamiento disponible para poder trabajar tranquilamente la gente allá y enfocados en el control del fuego. Esa es la principal misión en este momento. Ya llegaron brigadistas argentinos, ahora vienen llegando también otro grupo importante de contingentes para poder hacer algún relevo. Así que estamos con todo y hacer un reconocimiento de verdad a los brigadistas que están trabajando, porque ellos están ahí en un día como hoy, que todo el mundo va a celebrar, ¿no es cierto?, y están ahí con todas las ganas, llegaron de Concepción, de otras partes también, para poder apoyar esta labor. Claro, y cómo no, Ministro, si la verdad es que con las imágenes es difícil poder decir de que uno va a celebrar a lo mejor muy feliz para quienes han tenido la oportunidad de poder conocer todas las del Paine, ver esas imágenes, la verdad es que da mucha pena. Así que muchas gracias, Ministra, por este contacto, a ver si más adelante podemos comunicarnos con usted para ver cómo va progresando todo y a ver si es que hay alguna noticia más positiva en las próximas horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.